En California, la muerte asistida para enfermos terminales depende de la ratificación o veto del gobernador demócrata Jerry Brown. Sobre su escritorio se encuentra el proyecto de ley aprobado por la legislatura que le autoriza a los médicos proporcionar medicamentos para que los enfermos desahuciados le pongan fin a su sufrimiento. Y como nos cuenta Cris Cabezas, este movimiento a favor de la eutanasia para humanos es sumamente controversial, pero autorizado ya en cuatro estados de la nación, California podría ser el quinto. Es el estado más poblado del país y una controversial ley podría sumarlo a la lista de entidades que permiten el suicidio asistido después de una propuesta de ley que sorpresivamente sensibilizó a los miembros del Congreso Estatal. Es una propuesta histórica y que va a cambiar los derechos de personas con enfermedades terminales. Britney Maynard, una mujer de 28 años enferma con cáncer terminal, fue pieza clave en el proyecto de ley. Ella suplicó a las autoridades permitirle ingerir un medicamento fatal para frenar sus dolencias, pero se vio obligada a buscar remedio a su pesadilla en otro lugar. Donde existe ahora la opción de una avenida de compasión. Con 23 votos a favor y 14 en contra, el proyecto de ley superó duros obstáculos. Según la Oficina de Vida, Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Los Ángeles, en el vecino estado de Oregón, tras la legalización del suicidio asistido, se ha incrementado en un 49% el suicidio en personas con enfermedades terminales. Esto es 41% más que el promedio nacional. Dios, nuestro señor, nos dio la vida y él es el que nos la tiene que quitar. Cuando diga, hasta aquí llegó tu rellita, hasta ahí. Grupos religiosos rechazan la medida que permitiría en 90 días después de la firma del gobernador autorizar medicamentos que terminen con el calvario de enfermedades dolorosas y sin cura. Creo que está bien, porque yo no quisiera, si eso me va a sacar de mi sufrimiento, yo creo que está muy bien. Está sufriendo, va a morir de todos modos y si quiere que ya paran de sufrir, entonces la decisión debería ser de ellos. En la lista de estados que ya autorizan suicidio asistido se encuentran Oregon, Washington, Vermont, Montana y ahora el estado dorado podría ser el siguiente en la lista. Desde Los Ángeles, Cris Cabezas, Univisión.